Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Noticias sobre el DLS 22. DLS 23, no. DLS 22. Sobre el tema de cómo reiniciar tus cuentas, tu plantilla en general. Porque son muchos los que quieren reiniciar e iniciar de nuevo en sus cuentas. Y si entras al DLS, verás esta opción que está deshabilitada. Dónde es para que reinicies todo tu progreso, toda tu cuenta y empieces de nuevo. Y bueno amigos, yo me di la tarea de mandarles correo a los de FTG. Saben que me gusta tenerlos a ustedes informados de todas las cosas. De todas las cosas que me han dicho por mensaje. Como a este más reciente de... Me preguntaban que cómo... ¿Qué podría ser la razón por la que no podemos reiniciar nuestras plantillas? Y bueno, como les comento, les mandé correo y esto fue lo que me contestaron. Hola, hemos tomado la decisión de deshabilitar temporalmente la funcionalidad. Para restablecer perfil, que permita a los usuarios reiniciar su carrera desde el principio. Revisaremos esta decisión nuevamente en una fecha posterior. Como ven, esta función todavía no la van a habilitar. Como ahí dice, en una fecha posterior puede ser que más adelante vuelvan a habilitar esta opción. Para que puedas reiniciar tu progreso. Para todos aquellos que quieren reiniciar su cuenta y empezar de nuevo. Hasta aquí este video informativo amigos. Si les gustó, ya saben que me apoyan muchísimo dejando su buen me gusta al video. Revienten ese botón de like. Cualquier noticia, aquí se las haré saber. Para eso, suscríbanse al canal. Para que estén bien informados. También hacemos directos jugando amistosos. Eventos casi diarios. Casi los 7 días de la semana. Y bueno, si quieres jugar conmigo, pues suscríbete. Y ahí nos echaremos unos buenos partidos. Cuídense mucho. Y hasta un próximo video.